Me gustaría preguntarle que valorase lo que ha dicho Pablo Iglesias sobre usted, ¿no? Textualmente la ha llamado corrupta por hacer rico a su hermano durante la pandemia, mientras se morían, cito textualmente, miles de ancianos. ¿Qué le tiene que decir a la ex vicepresidenta? Bueno, esto no es nuevo, esto lo hace un determinado tipo de personas que difaman, que insultan, que promueven el odio, que son minoritarias y que son prácticamente... Bueno, no son nadie ya, ni siquiera en política, entonces yo creo que es el recurso del que está fuera de todo. Le ignoro, básicamente. En paralelo, ya que mencionaba el señor Iglesias a su hermano, ¿qué embarazo le merece lo que está ocurriendo en Valencia? El hermano de Chimopuch está imputado por lo que ocurría primero cuando Chimopuch era alcalde, después por los contratos cuando ya era presidente. Imagínese si con usted se armó la que se armó, está imputado el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece? Esto te demuestra la doble vara de medir en todo, el trato injusto y desmedido que se le dio a mi familia durante más de un año, empezando por el propio Partido Socialista, el propio presidente del gobierno, sus portavoces en la Asamblea, en todas partes, y cómo miran para otro lado, pero esto es marca PSOE de toda la vida. Ellos redactan las leyes, ya modifican el código penal a la carta del socio, reducen los delitos cuando les conviene, el listón de la inmoralidad está ya en los suelos, y por eso hay esa doble vara de medir y, de hecho, este proyecto piensa que se puede hacer con todo porque es tan absolutamente autoritario que se comporta de esa manera. Los delitos pesan más o menos dependiendo de quién los comete. ¿Cree que el presidente de la Comunidad Valenciana debería dar explicaciones por estos contratos a su hermano cuando era primero alcalde y después ya como presidente? Hombre, yo creo que sí, yo creo que cuando le estás dando contratos directos a tu hermano y unas cuantas veces, yo creo que las explicaciones son convenientes. Y luego, a lo mejor, el trato, tanto mediático como judicial, debe ser el mismo, insisto, para todos.